Voy a cantar otro río de dos bebés sonrevidos Pasaban haciendo bromas por toditos los equinos Tomando coñaciel bueno con tonitos a sus amigos Celebrábamos la boda en el rancho de la Mora La fiesta al aire libre a petición de la novia Querían que el viento llevara la música hasta la loma Ellos me han invitado, se invitaron a su modo La música estaba buena con la banda del recodo También los sones y el rancho bonito entre los cachorros Llegaron los invitados a sentarse en una mesa El pesero les decía, quieren que no se besan Uno de ellos le contesta, a mi traigo esa princesa Tu compañero le dice, eso no te lo permito Yo sé lo que estás pensando, pero es bastante delito Es dominión lo perdona, el matrimonio es bendito Ya después de medianoche, cuando el demonio anda suelto Beso a la novia del brazo y tiene un palazo al viento Y así se la fue llevando hasta lograr el intento La novia de esa enfermedad, le pidió mejor la muerte Manos de andones volante, le estrellaron en un puente Y así acabaron las robas, ya que yo no sé ni fuerte Ya por esta aire despido, voy a preguntar al novio Aunque se encuentre muy triste, ahí te dan los cachorros Y además de días, con de noche, volando a ver el reloj